Una de las consultas que se nos hace aquí en los Costa Rica Real Estate viene orientada al tema de la elaboración de una carta de intenciones en el sector de propiedades para desarrollo comercial. Siempre es importante asesorar a nuestros compradores con respecto a la debida diligencia, que normalmente debe incluir la verificación del uso del suelo, disponibilidad de agua, disponibilidad de electricidad, hacer un estudio del suelo para verificar que no hay inconvenientes a la hora de hacer alguna excavación. Estos son temas básicos que adicional pueden incluir otras cosas, pero eso es lo más importante previo al cierre de una transacción en el sector de propiedades de desarrollo comercial.